Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a quemar vuestras frecuencias Y a asesinar la radiotécnica Vamos a preparar una convienta De destruir todas las ondas Vamos a instruir vuestros programas Y arrasar a las enfregadas Quitaros las mentiras de la audiencia Vamos a mandaros nuestra violencia Es la hora de luchar Es la hora ya Vamos a quitar de en medio algunas nóminas Ayudar y cerrar los formatos vitales Requisar vuestros edificios Rauscular y romper las líneas provinciales Vamos a quemar vuestras frecuencias Y asesinar la radioteca Vamos a preparar una contienda De destruir todas las ondas Es la hora de luchar Es la hora ya Vamos a instruir vuestros programas Y arrasar a las enfregadas Quitaros las mentiras de la audiencia Vamos a instruir vuestros programas Vamos a mandaros nuestra violencia Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!